¿Es aquí? Buenas, buenos días a las personas que pueden verme Estamos transmitiendo por dos perfiles Por el mío y por el de Baraparra Yo soy Orlando Ramírez La persona me conoce, soy activista político independiente Por derecho de madre, soy el padre de un menor preso político Y estas pequeñas palabras se las quiero dedicar al doctor Fernando Bueno, creo que se llama Fernando, no sé bien Doctor, desde mi punto de vista, desde mi respeto Respeto los criterios de las personas Soy de las personas que no me gusta difamar ni hablar de las demás personas Porque creo que eso tiene una división Respeto su posición Pero hay una cosa que no concuerdo con usted Las madres no tienen miedo Las madres tienen desconfianza Han subido varios líderes y al final terminan siendo Personas que trabajan a favor de la dictadura No que trabajen con la dictadura, sino que trabajan a favor Porque crean divisionismo Las madres no tienen miedo, las madres tienen valor Las madres lo que tienen es precaución también Es muy fácil decir Un lado no tiene miedo, un lado no tiene miedo Porque no sale a la calle, no se tira algún cartel O porque simplemente no se reúne con una persona en la posición Pero esa madre a lo mejor hace acciones De su independencia Que rinden más frutos Que salir a conversar con una persona A ver a una persona A reunirse con una persona O salir con un cartel A sonar un caldero Entonces creo que las madres merecen un respeto Las madres son Las madres de la cuinera son una de las madres más fuertes que yo conozco Lo digo desde mi punto de vista porque tengo la oportunidad de conocerla A la gran mayoría A relacionarme con la gran mayoría Y si hay quien le queda alguna duda Solamente vean el caso de mi De 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 Jenny Toguada En el caso de 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 El caso de muchas madres más Que realmente ahora el nombre de las palabras El nombre de esas madres no me sale Y no piense que es porque las olvido Si no es porque son tantas madres que se me hacen nudos en las alcanza Dejar de mencionar algunas De los padres le diré Felicidades y gracias porque pudo reunirse con Wilber He intentado llegar yo en varias ocasiones a su casa Y no he podido porque la seguridad me lo impide No sé cómo usted lo hizo Pero le agradezco que haya Podido ir a visitarlo también Para que él no se sienta solo Pero existen muchos padres también Haciendo Haciendo cositas Que las personas a lo mejor se les han olvidado Ejemplo Castillo Castillo Desde su Desde su Desde su lucha solo Castillo logró destapar lo que pasaba con los menores Cuando un familiar de un menor pertenecía a la seguridad de estado Y ese menor todavía no cumplió Ni siquiera un solo día en prisión Castillo fue capaz de destapar eso arriesgando su libertad Hoy por hoy Castillo cumplió Castillo salió de libertad condicional Pero él lo hizo Es el caso también Lo voy a mencionar Por así decirle El caso de El padre Jorge Nadi Que muy pocas personas lo ven en redes Pero es un padre que está compartiendo siempre Todo lo de su esposa Que anda con ella Para arriba Para abajo Es un padre que sale a sacciones con ella El padre Andy García Que arriesgó su vida Le dieron una apuñalada Hoy por hoy todavía no sabe Nunca ha terminado el juicio El hombre que le dio la apuñalada Porque ese hombre ni siquiera fue preso Sabemos que fueron los jefiros Que mandaron a matarlo Les voy a decir El padre de los hijos de Teresa Rodney El padre de los tres muchachos de La Buenera También Muchos padres más Muchos padres más El caso de Wilber El caso de Wilber también Otro padre también Que ya Su lucha se ha centrado más Darlo a conocer A poner el caso De sus hijos De los muchachos De todos los presos En la red Y de muchos padres más Y me causa dolor Me causa dolor Decir que los padres No hacen nada Les voy a contar algo Que muy pocas personas saben Nosotros el día de 19 Ahora teníamos una acción Que empezamos a realizarla Con vista a la visita Del presidente A Vaticano Y la acción fue Fue druncada Porque Por suerte y desgracia Todas las personas Que desienten hoy Tienen vigilancia Por eso le digo No sé cómo pude llegar allá Donde usted llegó Tienen vigilancia Y tenemos seguimiento Yo fui uno de los que fui preso El día 19 Muy pocas personas lo saben Solamente un grupo Un grupo cerrado Yo fui preso En la puerta de mi casa Me llevaron En la puerta de mi casa Visité dos unidades policiales Ahí tuve el conocimiento Que otras personas más También estaban presas Personas que estaban en la acción Personas que yo ni conocía Que iban también a realizar La misma acción que yo Y que muchos padres más Que intentamos realizar ese día Pero nos vimos presos Nos vimos presos Nos vimos presos El doctor no diría Que las madres tienen miedo Las madres no tienen miedo Pero simplemente Tienen precaución Porque han salido Varias personas Varias personas Han querido ser líderes Y al final Han terminado siendo Personas de la seguridad O personas que trabajan De una forma U otra Para la dictadura No que sean segurosos Sino que Con su accionar Con su forma de pensar Con su forma de hablar Lo que crean Una división No padre No tenemos miedo Doctor no tenemos miedo Desde el respeto Que usted se merece Ya le digo Lo respeto como persona Respeto su forma de pensar Yo respeto a todo el mundo No creo división Entre nadie Y menos entre Ninguna madre Ni un familiar Y doctor no No tenemos miedo Simplemente Tenemos precaución Con muchas cosas Que han pasado Buenos días Buenos días Mi familia preciosa Bueno de mi parte Lo único que yo quisiera Decirle al doctor Quisiera responderle Con una pregunta Doctor si no me le he quedado Callada la seguridad Del estado No me lo voy a ir Callada usted Discúlpeme Con el mayor respeto Que usted se merece Pero quiero hacerle Una pregunta Usted sabe Desde cuando empezó La lucha de nosotros La cacería De los muchachos Empezó El mismo 11 de julio A esos niños Le dieron golpe A esos niños Los maltrataron A esos niños Los dejaron sin medicamento En una prisión La lucha de usted Empezó ante él La lucha de nosotros Lleva dos años Ya Dos años Que se dice Y no se cree Agradecidísima A todas las madres Valientes De verdad que sí Mi talia ha tenido Los ovarios Que mi talia Se ha plantado Afuera de Del combinado del este En serio En serio En serio Mire Lo admiro Y lo respeto Muchísimo Creo que tuvo el valor De hacer una convocatoria Y Le agradezco a Dios Que haya podido salirle Eso Porque le voy a explicar Casi todo el que ha convocado Por ejemplo Yo Ya tengo Incitación A delinquir Le agradezco Su convocatoria Mi esposo Por un pulover Tiene Propaganda enemiga Este es un país Que nos tratan Por todos los medios De censurar Como si fuéramos nosotros Los delincuentes Le agradezco Del respeto Y la humildad Lo que usted ha hecho Agradezco Que también haya tratado De salir por todos Los medios ilesos Pero doctor Con el mayor respeto Que usted se merece No venga a decirnos Ahora Que es lo que nosotros Tenemos que hacer Lo que tenemos que dejar de hacer Porque vuelvo y le repito Su lucha empezó Prácticamente Antier La de nosotros Ya va a cumplir dos años Que no sabemos Ni el morir Entonces La pregunta Que te tienes que hacer Es ¿Por qué tenemos Tanta Tanta precaución? Y le voy a responder ¿Por qué tenemos Tanta precaución? Porque cuando te quieran Joder Créeme doctor Que lo van a hacer Lo van a hacer ¿Y cuándo? Porque te fabrican El delito Te toca en la puerta De tu casa Y supuestamente Te llega una situación Y cuando usted se presenta Lo mandan hasta Para Villa Como hicieron conmigo Que ni yo sabía Por qué motivo Yo estaba en Villa Si le digo una cosa Si le digo una cosa Cuando quieran De verdad Lo van a desaparecer Entonces No venga a decirle A uno ahora Cómo tiene que ser La lucha La lucha de aquí Es con la dictadura La lucha de aquí Es con la persona Más delincuente Que uno pueda tener La lucha de aquí No es con un ladrón La lucha de aquí No es con un No, no La lucha de aquí Es contra la dictadura Y se hace bastante pesado Porque a mí nunca se me olvida Que cuando mi hijo Estaba detenido A mí me hicieron Hacer un jolongo Doctor A mí me hicieron Hacer un jolongo Por una azotea Doctor Mi nieto se me enfermó Y yo tuve que sacarlo En una patrulla Doctor Porque lo primero Que me dijeron fue Tu nieto está enfermo Pero está sitiado Si quieres llevarlo al hospital Móntalo En la patrulla Y yo tuve que llevarlo En una patrulla Como si mi nieto Fue un criminal Entonces no entendemos Cómo lo dejaron llegar A Santiago A Penal de Río Y a otros lugares Lo que sí le quiero explicar Doctor Que ya llevamos En esta lucha Dos años Dos años Es la java De nuestros hijos Es la comida Del pan nuestro De cada día Para tener un poquito De fuerza Para seguir peleando Con el que tenemos En prisión Es tratar de sacar fuerza De donde no hay Cuando un dictador Se te vire Y te dice a ti De que tu niño Le van a echar 15 años Doctor Simplemente Porque un país No te quiere aceptar Que tú te manifiestes Pacíficamente Entonces doctor Vamos a Vamos a respetarnos La pregunta es mi Vamos a respetarnos Es lo único Que le voy a pedir Y a todas aquellas madres Que hoy han reaccionado Como lobos boca arriba Nada más que quiero decirles De que aquí no hace falta Que defiendan Y no se defiendan Aquí todo el mundo sabe Lo que da cada una Aquí todo el mundo sabe Los valientes han sido Como madres Aquí todo el mundo sabe La lucha cotidiana Para poder ir a ver a tu hijo Una vez a una prisión Aquí no hace falta Que ustedes le demuestren Nada a nadie Madre Si tus hijos Sus hijos Están más que orgullosos De todos ustedes Aquí no hace falta Que le demuestres Nada a nadie Aquí no están solas Siempre va a haber Quien las apoye Se les quiere muchísimo Y olvídense A ver No se atormenten No permitan Por favor les pido Si la dictadura No ha podido con nosotras No permitan ahora Que venga una persona De la calle A bajarle la autoestima A uno Porque si uno ha podido Enredarse con la seguridad Del estado ¿Por qué uno no va a saber Cómo responderle a esta persona? No, por favor No se lo permitan No dejen que les manipule El cerebro Bastante tenemos Que enredarnos diariamente Con lo cotidiano Para que entonces ahora Uno también calentarse No, no, no Aquí todas saben Que son valiosas Aquí todo el mundo Sabe cuál es el objetivo Y es la libertad De su hijo Tranquila Ustedes son lo máximo Y eso es nadie 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 Les puede decir lo contrario Familia Patria, vida y libertad Patria, vida y libertad Libertad para los presos políticos Libertad para el pueblo de Cuba Abajo la dictadura Señores La noche no es eterna Así mismo Nos vemos familia Se les quiere Gracias 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 Gracias